hace dos semanas que no hacía yoga y empecé en la mente condicionada a decirme otra vez ha sido inconsistente con tu práctica por eso te duele el cuello por eso te duele tanto los hombros por estás tan rígido de aquí no más te estás pareciendo a tu papá y me la pasé así varios días dialogando con el ego y hay una lección o instrucción más bien del divino maestro en un curso de milagros que dice elige de nuevo cuando te distraigas elige de nuevo elige de nuevo porque por el deseo más grande de tu corazón y en otro vídeo del instructivo para una vida feliz te compartí el plan c el plan c por si no viste ese vídeo en pocas palabras es lo que en tu experiencia te lleva siempre al silencio lo que en tu experiencia no lo que leíste en un libro no lo que aprendiste en un curso no lo que viste en youtube no lo que escuchaste en spotify no 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 lo que desde tu experiencia te funciona siempre y que te devuelve a tu estado original de presencia sin nombres sin formas sin historias como un niño pequeño que es eso que en mi experiencia siempre me funciona y me devuelve a ese estado de quietud y a mí en mi experiencia es el yoga entonces de eso me di cuenta ayer que estaba ya llevaba 20 días sin hacer yoga y estaba haciendo muchas historias muchas historias y dije a ver el divino maestro nos pide que elijamos de nuevo y hagamos presionar el botón de reset hagamos un borrón y cuenta nueva como si tuviera un botón gigante de reset la plano al botón y vuelvo a elegir el hijo de nuevo el hijo ahora este es el capítulo número 24 elegir de nuevo y no perder un solo instante en pensamientos de culpa bueno te dejo con la clase de yoga que tengas bonito día namasté bienvenido a esta clase de yoga vamos a hacerlo con el único objetivo de descontracturar cualquier articulación y simplemente relajarnos vamos a acostar en sabásana y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a simplemente llevar nuestra atención a la respiración observa la tomen inflarse y desinflarse como si fuera un globo no hay nada que hacer no hay nada que pensar solo descansa como es ahora lleva tu mano a tu corazón y siente latir tu corazón no hay nada que hacer ya no hay nada que haya ahora vamos a flexionar nuestra rodilla derecha puedes abrir tus ojos y vamos a sujetarla con ambas manos entrelazadas y vamos a empezar a hacer círculos mientras coordinó mi inhalación cuando voy hacia la derecha y en la exhalación exprimo esa pierna hacia el pecho si te sirve cerrar tus ojos puedes cerrarlos para ir hacia adentro ahora vamos a sujetar por la parte interna de nuestro talón y si no puedes entonces tienes que doblar tu rodilla izquierda para que puedas alcanzar esta planta del pie como tú quieras hacerlo el día de hoy debes de sentir una un restiramiento en esta parte de tu muslo y tu ingle un restiramiento sabroso que se siente muy rico vamos a colocar esta pierna sobre la rodilla izquierda y vamos a hacer 10 abdominales ponemos las palmas de las manos al lado de nuestros glúteos y empezamos bien ahora vamos a poner nuestras manos entrelazadas por debajo de este muslo izquierdo y vamos a ir jalando hacia el pecho en cada exhalación jalo un poco más un poco más Soltamos, bajamos los dos pies y vamos hacia el otro lado, vamos a sujetar nuestra rodilla izquierda y vamos a empezar a hacer círculos, medios círculos. Gracias por ver el video. Nos sujetamos de la planta del pie y jalamos hacia abajo, podemos ir como los yoguis, un poquito más profundo tratando de llevar la rodilla hasta el piso, si se puede. Si no se puede no estamos compitiendo, cada quien a su ritmo, cada quien en su propia carrera. El despertar es un maratón. El despertar no es una carrera, no es una carrera de 100 metros, es un maratón donde podemos ir tranquilos. La regla número uno para despertar es no correr. Llegamos la pierna izquierda sobre la rodilla derecha, ponemos las palmas de las manos al lado de los glúteos, vamos a hacer 10 abdominales. Lo más recto posible, inhalamos cuando vamos hacia abajo y exhalamos cuando vamos hacia arriba. Sujetamos las manos entrelazadas por debajo del muslo derecho. Y vamos a jalar hacia el pecho para poder sentir el estiramiento en la ingle y en nuestra pierna izquierda. Sujetamos las manos entrelazadas por debajo del muslo derecho. Sujetamos las manos entrelazadas por debajo del muslo derecho. Soltamos, vamos a postura de muerto, sabásana, palmas hacia el cielo, cerramos los ojos, descansamos. Vamos a hacer esto, mira. Ahora, ponen las plantas de los pies en el piso y vamos a llevar las piernas de esta manera. Así vamos a hacer una torsión de columna de una forma gentil y amorosa. Cambio. Cambio. Lo mismo, vamos al lado contrario. Vamos ahora a poner los brazos a los lados como si estuviera en forma de cruz y vamos a levantar la rodilla derecha, flexionada y vamos a mandarla a la izquierda, tratando de llevar nuestra rodilla derecha hasta el piso. Si no puedo llevarla hasta el piso está perfecto y ahora vamos a voltear nuestra cara hacia el lado contrario. Cambio. Falteamos la mirada hacia la izquierda. vamos al centro seguimos con los brazos a los lados y ahora vamos a llevar ambas piernas flexionadas hacia el pecho y vamos a la izquierda volteamos al lado contrario para torcer la columna esto se deben sentir riquísimo es como ir a un masaje a un spa que te tuercen y lo más maravilloso es que lo estás haciendo sin necesidad de alguien más estás aprendiendo a ser autosuficiente vamos al lado contrario vamos a escuchar centro muerto nuevamente descansamos un momento en sabásana palmas hacia el cielo cerramos los ojos descansamos vamos a hacer una postura creo que se llama el pez no estoy seguro pongo las palmas de las manos debajo de mis glúteos bueno no exactamente abajo pero al lado más bien de los glúteos si los presionan las manos los glúteos pero están un poquito afuera y vamos a hacer esto todo el peso cae sobre los los codos mira los codos están en el piso y hago un arco con la espalda lo voy a hacer así para que veas como es así no sé con los pies restirados ok no puedo restirar los pies porque aquí está mi pantalla verde ok eso mero llevo la coronilla al piso no estoy llevando el peso sobre la coronilla la coronilla apenas rosa el piso todo el peso cae sobre los los codos los antebrazos y las palmas de los manos descanso saco las manos sabásana vamos otra vez a hacer lo mismo segunda serie lo mismo nos vemos en el piso todo 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 el p Vamos a descansar otra vez, muerto. Vamos a irnos a postura fetal, vamos a llevar las dos manos sobre mi cabeza, como si fuera una almohada, nos quedamos aquí un ratito. Vamos ahora a un dato. Esta es la postura del gato, vamos a poner las palmas bien cimentadas en el piso y ahora vamos a torcer la columna, voy a hacerlo así para que veas, la torcer la columna de esta manera, barbilla al pecho, columna encorvada hacia el pecho. Cambio, postura contraria. Cambio. 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 Bersis. Última. Ab�is. Bersis. 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 al centro y ahora vamos a respirar la mano derecha y el pie izquierdo que es el contrario de esta manera te fijas mi pie está levantado si se ve por ahí ahí apenas se ve entonces vamos a respirar como si estuvieran jalándome de la mano y del pie imagínate que te están respirando porque eso hace que te restires un poco más en yoga la respiración es lo más importante si no respiras lento y profundo no aguantas vamos a llevar oxígeno a esas partes del cuerpo que están trabajando vamos a la mano izquierda ahora y el pie derecho vamos una de mis posturas favoritas el niño es una postura de rendición vamos con las manos hacia el frente primero en esta postura ponemos la cabeza en el piso y el corazón está en lo alto esta es la postura en la cual ponemos a la mente al servicio del corazón ahora vamos a llevar nuestras dos manos hacia la izquierda y vamos a descansar ahí nuevamente bajamos la frente al piso pero con los brazos hacia la izquierda vamos hacia el otro lado vamos hacia el otro lado vamos hacia arriba ahora despacio vamos hacia arriba ahora despacio y vamos a empezar a mover el cuello en círculos gentilmente para darle el mensaje a mi cuerpo que lo amo la gentileza es el voto a jimsa a jimsa es un voto de los yoguis de la india y a jimsa significa no violencia en cualquier índole no violencia conmigo mismo no violencia con los demás no violencia en mi hablar no violencia en mi pensar vamos al otro lado no violencia en mi actuar ningún tipo de violencia en mi cuerpo a la hora de alimentarme o de hacer ejercicio la jimsa es en mi experiencia el voto más importante para el despertar porque haciendo jimsa es cuando empiezas a amarte a ti mismo y amarte a ti mismo es lo mismo que perdonarte y perdonarte es lo mismo que hacer la expiación y hacer la expiación es corregir el error en tu mente o sea es un todo en uno ajimsa no violencia es lo más lo más importante ok vamos ahora a llevar nuestras manos en pistola así hacia el cielo y ahora hacia un lado un arco hacia un lado y ahora vamos hacia el otro lado vamos hacia atrás miramos hacia el cielo hacia esas manos restiramos los brazos para que toquen mis orejas y vamos a mirar hacia atrás mientras las manos se van yendo hacia atrás soltamos vamos a postura de niño pero ahora vamos a poner los brazos hacia atrás así vamos a postura de niño Vamos ahora a recostarnos Vamos a jugar a ser Superman Ahorita vas a ver por qué Vamos a poner los brazos hacia el frente Y ahora vamos a subir los brazos y los pies unos 10 centímetros Y vamos a volar como Superman Una, dos, arriba Los pies también están levantados 10 centímetros, ok Restira tus brazos como si estuvieran jalándote los brazos Igualmente restira tus pies Ahora vamos hacia los lados Vamos a levantar aún más la barbilla, el pecho Sonríe Están grabando Neto Hacen YouTube Ahora hacia atrás Y vamos a descansar hacia el lado izquierdo Ah Ah, ah, ah. Vamos por la segunda serie, lo mismo Brazos al frente Subimos A los lados Hacia atrás Y descansamos al lado contrario, al lado derecho Ahora vamos a Restirar nuestra columna Dicen en la India Que la edad de un yogui Es la flexibilidad de su columna En realidad los yoguis Los que se dedican a esta práctica Ahora sí que milenaria en la India En realidad ellos no consideran la edad Como un indicador de cómo estás Lo que ellos consideran importante es Cómo estás de flexible en tu columna Y esta postura que vamos a hacer Justamente nos va a ayudar a flexibilizar Aún más las vértebras de nuestra columna ¿Sale? Nos agarramos de los pies de esta manera Como estás viendo en el video Ya que te agarras de los pies Ahora vas a patear Es muy importante patear Cuando pateas es más fácil Cuando pateas tienes más beneficios Así es que a la cuenta de tres Pateamos y nos subimos Una Dos Arriba Sonríe Te están grabando Neto Descansamos Soltamos Ahora vamos a voltear nuestra mirada Hacia el lado contrario Al que estaba ahorita Entonces vamos a la izquierda Estamos por la última postura De esta mañana De esta tarde O de esta noche Dependiendo a qué hora lo estés viendo Lo mismo Vamos a agarrarnos Sabiendo que es la última postura Pues vamos a dar Ahora sí que lo máximo que podamos ¿Sale? Una Dos Tres 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 Puedes descansar boca abajo, o como en mi caso, voy a agarrar mi almohada, porque ya es la última postura, y voy a simplemente descansar en Savasana. Y aprovechando que estamos bien relajaditos, vamos a hacer un poquito de meditación. Descanso en Dios. Descanso en los brazos todopoderosos de Dios. Dios me ama. Lo más importante en mi vida es Dios. Dios. A partir de este instante, yo me hago a un lado y permito que el Espíritu Santo guíe mi día el día de hoy. Namasté. Sigue repitiendo, en tu mente, descanso en Dios. Dios me ama. Pongo el futuro en manos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Bendigo la presencia de Dios en mí. Y bendigo la presencia de Dios en todos mis hermanos. Bendigo la presencia del Espíritu Santo en mí. Y bendigo la presencia del Espíritu Santo en todo lo que me rodea. Bendigo la presencia del Espíritu Santo en mí. Bendigo la presencia del Espíritu Santo en mí. En todos mis hermanos. Bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Bendigo la voluntad de Dios. Bendigo la voluntad de Dios. Descansa en este espacio de silencio, de quietud. Bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea. Descansando en la quietud. Bendigo la voluntad de Dios. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video